Con el mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, el Villarreal, sufrió para rescatar la igualada 1-1 contra Málaga, en la continuación de la fecha 22 de la Liga de España. Enfrente se apreció a un cuadro malagueño que inició el compromiso presionando al local en busca de la anotación, misma que consiguió al minuto 14 por conducto del brasileño Charles Díaz Barbosa, quien de cabeza puso el 1-0 para la visita. El gol en contra despabiló al cuadro de Castellón y comenzó a generar peligro en el arco defendido por el camerunés Carlos Camení. El mexicano Jonathan Dos Santos fue uno de los encargados de mover los hilos en el mediocampo amarillo.